¿Quieres ayudar? El próximo sábado 25 de marzo a las 2 de la tarde, el Club Rotario Alameda te invita a jugar bingo en las instalaciones de la Canaco, Reforma número 42, hay estacionamiento. Va a haber muchísimos premios, vamos a estar jugando bingo, incluso habrá una motocicleta, además de muchas otras sorpresas. Lo más importante es que vengas en compañía de tu familia, de tus amigos, la donación que nosotros logremos acumular ese día, la vamos a utilizar para apoyar diversas organizaciones como la Fundación El Árbol de la Vida, que como muchos sabrán se dedica a apoyar a gente que tiene VIH y cáncer y que desgraciadamente no cuentan con el apoyo de su familia. Queremos que te diviertas, esperamos verte ahí, los Rotarios te necesitamos, pero lo más importante es México te necesita.